Novena a Nuestra Señora del Carmen Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso Sed, nuestro amparo amoroso, Madre de Dios, del Carmelo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de Contrición Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén Día séptimo Oh Virgen del Carmen, María Santísima Que en tu santo escapulario diste a los que devotamente lo visten Un firmísimo escudo para defenderse de todos los peligros de este mundo Y de las acechanzas del demonio Acreditando esta verdad con tantos y tan singulares milagros Te ruego, Señora, que seas mi defensa poderosa en esta vida mortal Para que en todas las tribulaciones y peligros Encuentre la seguridad y en las tentaciones salga con victoria Logrando siempre tu especial asistencia para conseguirlo Así, Señora, te lo suplico humildemente diciendo Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea, pues, Señora, Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Gozos Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo A San Simón General El escapulario diste Insignia que nos pusiste De hijos para señal Contra el incendio infernal Es defensivo consuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Quien bien viviere y muriere Con tal señal es notorio Que por voz del purgatorio Saldrá pronto si allá fuere Por tu patrocinio espere Tomara la gloria el vuelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Vuestro escapulario santo Escudo es tan verdadero Que no hay plomo ni acero De quien reciba quebranto Puede aunque es de lana Tanto que vence al fuego y al hielo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Tan primero para vos Los hijos de Elías fueron Que por timbre merecieron Ser de la Madre de Dios Es título que por vos Les dio su heredado anhelo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Por eso recibes tantas honras Señora al Carmelo hiciste Que viviendo les asiste Mil veces con vuestras plantas Con vuestras pláticas santas Doblaste su antiguo celo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre del Carmelo De vuestro Carmelo flores Son la variedad de santos Profetas Mártires tantos Vírgenes y confesores Pontífices y doctores Que hacen vuestro amante cielo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Dando culto a vuestro honor Durará siempre el Carmelo Porque así lo alcanzó el celo De Elías su fundador Cuando Cristo en el tabor Mostró su gloria sin verlo Pues sois de nuestro consuelo El medio más poderoso Sed nuestro amparo amoroso Madre de Dios del Carmelo Súplica Pues eres nuestro consuelo Y mediadora con Dios Ruega Señora por nosotros Virgen del monte Del monte Carmelo Por la pena y agonía Que orando tuvo en el huerto Jesús en sangre cubierto Que del rostro le salía Cuando un ángel le traía Un suave licor del cielo Pues eres nuestro consuelo Y mediadora con Dios Ruega Señora por nosotros Virgen del monte Del monte Carmelo Por los nudosos cordeles Con que sus manos prendieron Al pilar donde le dieron Cinco mil azotes crueles Y mediadora con Dios Para que las almas fieles Para que las almas fieles Tengan divino consuelo Ruega Señora por nosotros Ruega Señora por nosotros Virgen del monte Del monte Carmelo Cuando en sus hombros Cuando en sus hombros Llevó aquel pesado madero Y cual Isaad verdadero Hizo sacrificio al cielo Pues eres nuestro consuelo Y mediadora con Dios Ruega Señora por nosotros Virgen del monte Del monte Carmelo Por las señales que dieron Las tinieblas y la luz Cuando enclavado en la cruz Al Rey de la Gloria Vieron Y con clamor Se rompieron Las piedras El templo Y el velo Pues eres nuestro consuelo Y mediadora con Dios Ruega Señora por nosotros Virgen del monte Del monte Carmelo Por la sensible lanzada Que después de Cristo muerto Dejó su costado abierto Y su alma muy traspasada Puesto que sois abogada De los que están en el suelo Pues eres nuestro consuelo Y mediadora con Dios Ruega Señora por nosotros Virgen del monte Del monte Carmelo Oración final Oh Inmaculada María Virgen del Carmen Dulcísima Madre de los Ángeles Abogada de los pecadores Y seguro refugio De los atribulados Escuchad Benigna Os suplico Los ruegos de este Miserable siervo Y concededme Por vuestra gracia Que sea yo Del número de aquellos Que vos amáis Y bondadosamente Favorecéis Purificad Purísima Virgen De mi corazón De toda inmundicia De pecados Alejad De mí Todo lo desagradable A vuestros ojos Librad mi alma De todo afecto terrenal Inspirándome el amor De los bienes celestiales Y eternos Y eternos Haced Benignísima Señora Que este amor Sea mi único afán El móvil De todos mis pensamientos Y afectos Y afectos Rogad ahora y siempre Encomiendo a vuestra Encomiendo a vuestra piedad Y cuidado La salvación De mi pobre alma Y la pureza De mi miserable cuerpo Defendedme Señora De todos los males Y peligros De este mundo Y dignados Interceder por mí Ante vuestro Hijo Para que logre Yo el perdón De todos mis pecados De los cuales Me arrepiento Sinceramente Por haber ofendido Con ellos A un Dios Infinitamente bueno Y digno De ser amado Dadme Oh dulcísima Y cariñosa Madre mía Una caridad ardiente Y alcanzadme La gracia de hacer siempre Y en todas partes Tu santísima Voluntad Dignados Por vuestra piedad Y clemencia Gloriosa Reina del Carmen Preservar Esta ciudad Del hambre De la peste De los virus Y de la guerra Os recomiendo También Bondadosa Señora A las santas Almas del purgatorio Interponed Todo vuestro Sagrado valimiento Ante vuestro Divino Hijo Para que libres De aquellas penas Sean colocadas En el imperio Cocen allí Eternamente De la gloria Y rueguen a Dios Por mí Infeliz pecador Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo